Hola, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo me los trata la vida? Volvió el saludo mío, que me dijeron que sí les gustaba Porque es que el de Candibú, ¡Hola! Yo soy Candibú Es para el otro canal, es como más formal Y en este quiero que estemos así, más íntimos ustedes y yo Hoy es 7 de diciembre, día de velitas Hoy y mañana se prenden las velitas aquí en Colombia Yo no soy muy religiosa, desde antemano se los digo Pero me gusta mucho la tradición de prender velitas porque es muy muy linda No tenía pensado grabarles ni hoy ni mañana Muchos me habían estado pidiendo que les grabara Cómo son las velitas aquí en Colombia, en Medellín específicamente Que es de donde yo soy, que por cierto yo no soy venezolana, soy de Medellín Yo no sé por qué dicen que soy venezolana Pero igual, saludos a los venezolanos Al final sí decidí grabarles, les voy a grabar un pedacito hoy, otro pedacito mañana Y el domingo que es el cumpleaños de mi papá y obviamente no puedo dejar de grabar ese día Por eso van a ver tal vez muchos clips cortos en este video Antes no me gustaba, pero ya sí me gusta muchísimo diciembre porque la gente se ve más alegre Las casas se ponen súper bonitas, se pasa más tiempo en familia Entonces por ese lado sí me gusta más diciembre Lo que no me gusta de diciembre en mi ciudad La bulla, no me gusta mucho la bulla y no me gusta mucho la música de parranda De esa huepa ajeno Los villancicos sí me gustan, ¿para qué les digo mentiras? Sí, eso sí me gusta Y la música navideña también me gusta Pero no me gusta la música parrandera Porque Granda y yo no somos muy parranderos Hello, Granda Hola Ah, que Granda está haciendo el reto de las camisetas de Superman Como tiene muchas, quería ver cuántas podía usar sin repetir camiseta de seguido ¿En qué número vas? ¿En la 19? 21 Uy, ya va en la 21 y todas te faltan un montón, ¿cierto? Entonces todos los días que salga en el vlog van a verlo usando camisetas de Superman Como siempre tenemos que hacer muchas vueltas hoy Porque ya saben que Granda y yo no salimos mucho Y nos gusta hacer todo como en un mismo día Somos muy de la casa, una gente muy casera, ustedes saben Entonces preferimos hacer todas las vueltas en un mismo día Vinimos a almorzar juntitos Yo me pedí estas pasticas con albóndigas y ensalada Muy ricas Granda se pidió esto, pero vamos a compartir Él quiere la mitad del mío y me va a dar la mitad del suyo, ¿cierto? Y jugo de mora Y mientras esperaba la comida les estaba dando corazoncito a muchos comentarios de los videos de vlogs Vean Ay, pero no enfoca bien Hay muchos que me comentan siempre Por ejemplo, Marina Pérez siempre me comenta Viviana Solis también Amanda de la Cruz, Lina López, todas me comentan Liliana Amaya, ella también me comenta mucho Este nombre que no sé cómo pronunciarlo también me comenta mucho Muchas gracias chicos, yo también los quiero mucho y les mando un beso ¡Suscríbete! 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 a decorar con las bombas y todo entonces me voy a poner en eso no sé qué tanto vayan a ver de lo de las velitas porque no hubo casi velitas ¿cierto? donde nosotros estuvimos no hubo tantas velitas, yo no sé por qué pero ahí lo que alcancé a grabar se los voy a mostrar y sí, me voy a poner a decorar eso de mi papá ya él viene viajando es que viene viajando apenas, imagínense va a llegar un poquito tarde pero no importa, igual es el cumpleañero hay que esperarlo vean esta matica, se la dieron a Samuel en una cosa que fue a la universidad y por error mi hermana, la del medio se la llevó y vean, vamos a ver si la podemos recuperar, claro que me preocupa es que el tallo se le ve negro, pues yo creo que sí, luego les muestro el progreso, si sí se la pude recuperar porque es de mi hermanito vean a Genesis qué hermosura les presento a mi tía nena vean ella es una hermana de mi papá ella es otra hermana de mi papá que es mi madrina ahí están bien ocupadas en la cocina ¿por qué no? con mi primita estamos preparándole una sorpresa a mi papá y le estaba escribiendo una carta pero ay chicos sí, qué pena y aquí le estoy escribiendo una cartita a mi papá para leérsela ahorita y yo siento que me voy a poner a llorar cuando la lea ya está bonita siento que me voy a poner a llorar cuando la lea necesito contenerme a mí me da mucha pena ponerme a llorar ahí tranquila que yo tengo pañitos ay yo me voy a reír granda, no te rías si oye una risa tan macabra ay no pero ya está todo listo ya estamos esperando que mi papá llegue ay no qué chichón tan lindo porque eres tan linda mire, le gusta el come galletas nunca habían tenido mascotas, cierto? no me imagino como están de contentos ay no es que eso es una bella me voy a ir al cuarto porque afuera hay mucho ruido eso que vieron son todos mis tíos se invitaron a todos los hermanos de mi papá faltan tres hermanos una no pudo venir el otro hermano tampoco y la otra vive en la costa entonces no podía pero están casi todos qué bueno que vinieron ya estamos esperando a mi papá hasta que llega están comiendo ellos porque tenían hambre entonces quisieron comer ya pero vamos a esperar a mi papá para comer con él y luego partir la torta y luego partir la torta y luego irá a mi papá por la hora y luego irá a mi papá y luego irá a mi papá la torta y luego irá a mi papá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora que tengo mi hogar comprendí lo difícil que es a veces salir adelante y siento más enfatía por ti. Valoro cada una de las enseñanzas, entiendo cada uno de tus regaños y tus consejos y que todo lo hacías para hacerte en mí una mujer de bien. Te pido disculpas si alguna vez erí tus sentimientos o no te respeté como debía. Te quiero inmensamente y espero tenerte con nosotros por muchos años más. Gracias. 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 Están como divididos a unos les gustan los blogs largos y a otros cortitos entonces digamos que si este queda cortito es para complacer a esos que les gustan cortos. Muchas gracias por acompañarme en otro blog por pasar un ratico conmigo y nos vemos muy pronto. Chau. 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 Chau.